Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más Y estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quedarte así Y estando contigo, 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 me siento feliz Chau! 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 Cuando amanece nevando no siento la falta de sol Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color Cuando la tarde termina y todos empiezan a nublar Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar Y estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Y estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo Hablando contigo, contigo, contigo Soñando contigo, contigo, contigo me siento feliz 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 Gracias.